Música En el Instituto Cuatro, la compañía de los compañeros de la Comunidad de los Santos de Corte de Nacido Música En las instancias de discusión, reflexión y información sobre lo que hacemos todos los días que es de una pedagogía que nos permita hablar de todo El desafío que implica para nosotros como la Comisión Sindical poder llegar a este proceso de construcción de misericordia cultural de la escuela media es absolutamente una prioridad Y hay un tremendo compromiso de todos los que esperamos de la Comisión de Aten de que este proceso de debate y de reflexión del que están siendo protagonistas, principalísimos ustedes llegue al objetivo que nos hemos propuesto que es tener una escuela donde nuestros chicos y nuestras chicas puedan aprender y nosotros tengamos una condición de trabajo que obviamente pueda favorecer esa condición de organización Para eso toda esta construcción que se está realizando ha requerido un enorme esfuerzo que ha tenido como protagonista a las compañeros y compañeras de todas las transacciones medias de la provincia que ha tenido el trabajo de compañeros y compañeras que han acompañado todo ese proceso y nosotros entendíamos que era necesario, porque lo planteaban ustedes mismos, que el sindicato pudiéramos generar una instancia en la que nos pudiéramos hacer herramientas que nos permitan llevar adelante la tarea de construcción curricular con mayor seguridad Por eso pensábamos, y en esto tengo mucho que el Pablo y Cecilia, si lo que podemos hacer y cuando pienso en una educación emancipadora, en una escuela que libre, en una escuela que sea distinta tiene algunos referentes con quienes pueden hacer esa consulta, o hablar, o convocar y claramente uno de esos referentes era el compañero Pablo Ibi Por eso que también quiero agradecer a Pablo Ibián la presencia de ellos acá, porque sabemos y estamos convencidos que es un aporte importantísimo para que esta tarea del sindicato, o sea que no son protagonistas de ustedes que son los que se han puesto de sus espadas en la tarea de convencer a los compañeros de sus propiedades que esta es una tarea importante para realizar ese desafío histórico cuando dentro de los 50 años, veamos que es muy abierta que nos vamos a... y van a entender que ese fue el trabajo que hicieron y eso fue lo que en el momento pensábamos que era un sueño que era una... casi una utopía por alcanzar pero hoy estamos tratando esas bases, hoy estamos construyendo esto y de este lugar no nos vamos a dar, tenemos la plena seguridad que hay todos los mandos por un tipo de atento para que este trabajo que sí que una vez más, están haciendo ustedes parte de este acompañamiento hasta el último momento para que esta transmisión popular cumpla con lo que tenemos que estar previsto así que compañeros y compañeras, bienvenidos a este encuentro gracias Pablo, gracias César, gracias a los compañeros de trabajo y que sea una jornada en la que todos nos ayudemos a hablar, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!